Se honra con la presencia en cabina de Carlos Alberto Montaner, todos aquí los conocemos, también en sus hogares, pero me permito presentarlo con toda la formalidad que se merece. Afamado escritor, periodista y analista político cubano, varias decenas de diarios de América Latina, de España y Estados Unidos reconocen desde hace más de 30 años su columna semanal. Es uno de los periodistas más leídos de todo el mundo, sus artículos lo leen millones de usuarios y cada semana comparte en Sol de la Mañana una sección esperada por todos. Panorama, bienvenido sea, qué bueno que está aquí esta mañana con nosotros, lo vimos disfrutando anoche en Jalao y qué bueno que pudo madrugar aquí, muy buenos días. Muchas gracias Bruno, además ayer en Jalao lo que probé fue la comida maravillosa, la comida criolla dominicana. ¿Y dio su bailadita? No, porque no quería que me expulsaran del lugar. Realmente muy malo en eso, lo que sí descubrí, las croquetas de Chibu, que son una cosa maravillosa. Ay, riquísima, riquísima, señalado, sí. Y el rabo encendido, no lo probó allá. No, no me lo dieron ahí, tengo que protestar. Hay que volver. Sí, hay que volver. Bueno, también saludar a don Antonio Espaillat, presidente de Radio Cadena Comercial, que se encuentra con nosotros en esta entrevista, a doña Monserrat Espaillat también, y Sofía Espaillat, quienes acompañan a Carlos Alberto Montaner en este espacio que nos va a conceder a nosotros en el Sol de los Sábados. Y acotar acá y agradecer también la facilitación del libro Tiempo de Canallas, de don Carlos Alberto Montaner y también del libro Perro Mundo. La verdad, una lectura fascinante. Tiempo de Canallas lo leí en una noche completa. No pude parar de leer y decíamos fuera del aire que nos recuerda a un escritor importantísimo que es Dan Brown, que tiene un estilo así, ágil, una pluma sumamente elegante y que no te permite despegarte de las páginas. La verdad es que disfrutamos inmensamente este libro, don Carlos. Eso es el mejor halago que se le puede hacer a un escritor, porque la idea de escribir es tratar de hacerle trampa al lector para que tenga que seguir y seguir y seguir. Entonces, si eso funciona, pues es magnífico. Brillante. Yo disfruté también mucho esta lectura y también pude, leyendo su libro y viendo algunos de sus artículos, identificar un poco su visión política, su visión sobre la economía, su visión sobre el Estado, su visión sobre la sociedad. Y me genera mucha curiosidad, porque aquí en el libro usted plantea la estrategia de Mussenberg, ese famoso alemán, un gran estratega en comunicación política, que él plantea la estrategia de los dos campos. Por un lado, el campo socialista representa la justicia social y la paz, y por otro lado, el capitalismo representa la explotación y todo lo salvaje y lo degradante de la humanidad. Pero en este caso, en el contexto en el que usted lo explica, pareciese como que todo lo malo se le puede atribuir, en este caso, a la izquierda, y que todo lo bueno sería para la derecha, es decir, como utilizar la misma estrategia que nosotros le criticamos a los adversarios. ¿O tuvo una interpretación errónea? ¿Me puede corregir? No, 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 no es una interpretación errónea. Es decir, yo vengo de una experiencia totalitaria, y entonces, pues, lógicamente hay un rechazo a todo lo que signifique la dictadura comunista. Pero la figura de Mussenberg me pareció fascinante. Ese alemán que salva en cierto momento a la revolución bolchevique, él es un comunista de la primera hornada de los comunistas europeos, ya constituida la revolución bolchevique del XVII, se hace amigo de Lenin, y es un personaje realmente importantísimo, porque la proyección de la revolución, la idea de la bondad, del amor, toda esa historia que no tiene nada que ver con la realidad, fue Mussenberg. Y lo hizo a través del cine, de las películas, por supuesto de los libros, eligió los medios de comunicación ganadores, y estableció esa dicotomía entre un mundo magnífico, extraordinario, concebido por los soviéticos, y el mundo hecho por los capitalistas. Y eso me parece que le dio muchos resultados. Nos llama mucho la atención, que también fue un teórico alemán, un genio de la propaganda, como Joseph Goebbels, que se puede decir, claro, se puede decir que Mussenberg fue de alguna manera precursor, de las tácticas de Goebbels, que van en un sentido similar, es de dicotomizar entre buenos y malos, entre polos opuestos, en donde por supuesto, nosotros siempre seríamos los buenos, dependiendo de qué ideología se defienda. Pero algo interesante de ese libro, también es el aporte cultural, y de cómo el mismo Mussenberg vislumbró que desde la cultura, se puede ir condicionando la base ideológica de los pueblos, y el resultado que esto posteriormente le dio. Pero recordando inclusive cómo usted hace en ese libro, comparaciones interesantísimas entre Trotsky y Lenin, y inclusive en el plano literario, entre Ezra Pound y James Joyce, fascinante, entre Víctor Hugo y Rubén Darío. Pero, o sea, de verdad que nos pareció, usted utilizando ese conocimiento sobre estrategias de propaganda, también nos mostró claramente cómo a nivel cultural, el socialismo logró una supremacía absoluta, y de alguna u otra forma, eso terminó condicionando la historia de los pueblos de América Latina. En un momento en donde usted mismo indica, no había nunca existido un intento autocrático socialista en América Latina, en la historia del libro. Entonces, aquí vendría la pregunta, y discúlpame acá, ¿cómo piensa usted pudiese revertirse esa victoria, por decirlo de alguna forma, cultural de la élite socialista, cómo se pudiese revertir ahora en estos tiempos modernos? Bueno, lo que pasa es que después de 70 años, 80 años de práctica comunista, la realidad ha derrotado las ideas. Es decir, ya no hay que discutir sobre la cuestión teórica, sino qué fue lo que pasó en el mundo soviético, qué fue lo que pasó en el bloque del Este, qué es lo que ha pasado en Cuba. Y todo apunta a que una vez que se instaura el colectivismo, y una vez que lo que se intenta es construir una sociedad de acuerdo con las supersticiones del marxismo, lo que ocurre es un desastre. Un desastre en el orden práctico, en el orden material, que era lo que ellos suponían que iban a superar. Y no, no es así, y además no es así en ninguna cultura. Porque uno dice, bueno, claro, los cubanos que son desordenados y que son caóticos, no, 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 y los alemanes, y los húngaros, y los checos, y los polacos. Quiere decir que el socialismo y el colectivismo ha fracasado en todas las culturas, y en todos los momentos, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un verdadero desastre. Entonces ya no hay que discutir la cuestión teórica. Ahora, lo cierto es que ellos tuvieron mucho éxito en el planteamiento inicial. Incluso en nuestros países, hubo un cambio muy importante, de un personaje que también me parece que es un tipo que merece una novela, que es Antonio Gramsci, el italiano. Gramsci, claro. Sí, exsecretario general del Partido Comunista Italiano. Un genio. Un genio. En la lucha por la... Fue que plantó el concepto de la lucha por la hegemonía. Por la hegemonía. Hegemonía ideológica y cultural. Exacto. Que ahí va a serle una... Bueno, continúa. No, no, no. Es decir, que Gramsci lo que plantea es precisamente que ya no hay que seguir... Él lo hace desde una cárcel, porque él escribe casi toda su obra. Los cuadernos de la cárcel. Los cuadernos de la cárcel. Cuando Mussolini lo mete en la cárcel. Era un tipo físicamente, era un tipo con muchas deficiencias. Chiquitito, tuberculoso, jorobado. Era un personaje que tenía muchos problemas de carácter físico. Pero entonces Gramsci plantea algo que a mí me parece que es un planteamiento que se convirtió en la norma. Y es que para tomar el poder no había que hacer una huelga general y no había que destruir el sistema capitalista de producción. Que lo que había que hacer era, lo que decías tú, tomar la hegemonía intelectual y académica. Estrategia de manipulación. Claro. Entonces, como yo lo vi, además lo vi en un departamento fascinante que existía en Cuba, que era el Departamento de Orientación Revolucionaria, que era un grupo que definía la realidad. Un grupo integrado por literalmente cientos de personas, que eran los que decidían qué era lo que era verdad, lo que era mentira. Orientación revolucionaria. Claro, pero no solo sobre el pasado, porque uno dice, bueno, hay una discusión sobre el pasado. No, 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 sobre el futuro. Cuando alguien se atrevía a predecir que las cosas iban a ocurrir de un modo diferente, ahora esa persona la destruían. Genial. Don Carlos, y esto lo plantea, eso mismo que dice, de cómo desde el poder se puede definir lo que es racional y lo que es real. El genio de Dinamarca, politólogo apellidado Fleinberg, que plantea en una tesis doctoral justamente que el poder tiene la autoridad, y por una consecuencia lógica del mismo ejercicio del poder, de determinar qué es lo que debe ser real en una sociedad. Mi última pregunta de parte del libro, para que pasemos a los temas políticos, que yo sé que todos tenemos un millón de preguntas. Por ejemplo, esta mañana... Porque yo no tengo un millón de respuestas. Esta mañana, mire, yo en el día de ayer estuve escuchando el programa Salsero de Maduro. Lo vi en Twitter. Pero yo, o sea, ahí descubrí que Maduro, aunque tiene poco talento para la política, tiene mucho talento para la salsa. ¡Ay, Dios mío! Y él puso... Bueno, lo que descubrió es su boca. Entonces, él puso una canción de un salsero que se llama Cheo Feliciano, un salsero puertorriqueño, que la canción se llama Juan Albañil, y precisamente retrata la vida de un obrero que trabaja en la construcción, que le pagan un salario de miseria y que no puede obtener los beneficios de la fuerza de trabajo que él vende, porque vive en un sistema de explotación, haciéndole una crítica hacia el capitalismo. O sea, Maduro ahora quiere mantener o continuar esa estrategia de imponer un relato a través de los medios de comunicación. Y la izquierda, como nosotros hemos visto, utiliza la música, utiliza el cine, utiliza la lectura, utiliza absolutamente todo para imponer su hegemonía. En el caso de Venezuela, aunque la realidad le está dando en la cara en estos momentos al régimen bolivariano, ¿usted cree que pueda mantenerse utilizando esta estrategia? Bueno, lo que ocurre es que ya en el caso de Venezuela, como en el caso de las dictaduras consolidadas, no se trata de convencer a la gente, sino de buscar una coartada y tener un respaldo militar y policíaco para sostener la autoridad y el poder. Pero no, ya no hay un... es muy difícil convencer a la gente que está pasando hambre, que no pueden ir a un hospital porque no tienen medicinas, o que si van al hospital es una cosa espantosa. Es decir, eso ya no es el objetivo. El objetivo es construir un discurso, un relato. Y a partir de ese relato establecer una dictadura. Esa era una coartada brillante. Una coartada y se acabó. Y ejercer el poder con toda la autoridad. Él mismo ha declarado, porque además de eso, tiene una desfachatez en el lenguaje que lo revela quién es el personaje. Que a él no lo van a sacar ni con los votos ni con las balas. Bueno, entonces... ¿Y cómo entonces? Bueno, entonces, don Carlos, una pregunta para seguir en el mismo tema de Venezuela. Recientemente ellos han intentado crear un diálogo, la oposición y el gobierno. Del lado de la oposición incluso están divididos en torno a ese diálogo. Nosotros en la República Dominicana estamos recibiendo una cantidad enorme de venezolanos que están naturalmente huyendo de Venezuela, buscando oportunidades. Pero ya no solo son empresarios que están viniendo para acá, que están moviendo incluso malabaristas en las calles. O sea, personas que, como me dijo uno, vienen de jueves a martes, hacen sus malabares, porque realmente tienen una gran creatividad para eso, se buscan un par de cheles y vuelven a Venezuela, o algunos viajan a Colombia. Pero entonces, usted... ¿Quién iba a decirles a los dominicanos que iban a tener a los venezolanos, que era el gran destino económico de tan... Exacto. Para que vean, ¿eh? Pero entonces, la pregunta que le hago, ¿usted visualiza realmente una salida pacífica del caso venezolano? Porque honestamente, yo no la visualizo una salida pacífica, como estaba la coyuntura allá. Yo creo lo mismo que tú. Yo creo que va a ser muy difícil. Ojalá que eso suceda. Pero va a ser muy difícil porque nos encontramos con una pequeña élite decidida a sostener el poder a cualquier precio. Y que además ha hecho algo... Cuando uno dice, pero esto está lleno de gente corrupto. No, no, no. Bueno, los boliburgueses. ¿Qué boliburgueses? Que es como... Los nuevos ricos. Claro, pero son los nuevos ricos a propósito. Es decir, el Estado lo que... El planteamiento de esta gente es, nosotros tenemos que crear una sociedad nueva. La creación de esa sociedad nueva pasa por crear una élite nueva de poder. Y esa élite nueva de poder tiene que tener recursos. A costa del mismo Estado. A costa del Estado. Entonces roban lo que tengan que robar. Y no importa. Eso lo descubrí en Rusia, en la Unión Soviética, en los años 90, cuando en un debate sobre la corrupción, alguien me dijo, un ruso me dijo, no, 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 usted está equivocado. No se trata de corrupción. Se trata de apoderar a un nuevo sector de la sociedad con los procedimientos típicos del capitalismo. que es el robo. Que ellos entienden que tal vez antes de otro modo... Que es el robo justificado. El robo justificado. La comunicación originaria, ¿no? La comunicación originaria del capital, exactamente. Como lo explica Marx. Y que de otro modo no pudieran acceder a este tipo de capitales. Por el origen de nacimiento, tal vez por el origen en que accedieron a la sociedad. Que es la visión marxista de que si tú naces en una clase, pues difícilmente... Incluso, don Carlos, hay un libro que no recuerdo el autor, pero que se llama Los Soldados de Chávez. Usted debe quizá de conocerlo. Que habla de cuando Hugo Chávez toma el poder, él agarra a algunos de esos soldados tenientes, sobre todo jóvenes del ejército venezolano, y los mandó a Rusia a prepararse en distintas especialidades sociales. Por ejemplo, mandaba a algunos a aprender a jugar ajedrez. Mandaba a algunos a dedicarse a aprender a hablar en sociedad para poder enviarlo donde estaban los ricos de ese momento. Y cuando volvieron de Venezuela esos jóvenes preparados de Rusia en distintas áreas del saber y de manejo social, les dieron a cada uno, cuente ese libro, se llama Los Soldados de Chávez, alrededor de 6, 7 millones de dólares a cada uno de esos soldados, para poder ingresar en la sociedad alta de Venezuela e ir, digamos, copando espacios. Para ellos después, entonces, convertirse en lo que hoy día conocemos como la boliburguesía. Yo no conozco el libro, pero me parece que puede ser. De todas maneras, enviarlos a Rusia en el momento en el que los envía a Rusia, me parece curioso, ¿no? Don Carlos, y esto de la mano acá de Rafael Mayo, sería mi última pregunta sobre el libro. Veo que dentro de su análisis, usted se formó en Cuba, ¿no? Bueno, nació. Se formó en Europa. No me ha formado. Porque aquí dice en el libro que usted vivió 40 años en Madrid. Yo viví 18 años en Cuba. Entonces, la pregunta sería... Los primeros 18 años de mi vida. Por algo que notaba en el libro, su formación inicial para estudiar y analizar la historia es marxista, ¿no? Yo he tratado... Una vez hice una especie de cacería de libros marxistas en mi biblioteca. Cuando tenía biblioteca, ya se la he ido regalando. Y me encontré que tenía demasiado... Tenía un libro que era El espiritismo y el marxismo. Que era el colmo. Que era el colmo. Bueno, en la época de Marx, el espiritismo era muy importante. Entonces, había una sección de espiritistas marxistas. Es decir, yo he leído mucho sobre el marxismo. Porque además, y en una etapa de mi vida muy jovencito, pensé que no tendrá razón este alemán barbudo. Don Carlos, pero... La vida me enseñó que no tenía razón. Don Carlos, pero en el caso de Rafael Mayo, ya para concluir también con este tema del libro, que resultó ser un impostor... Tenemos rato concluyendo, Julio. Resultó ser un impostor, una persona que decía mucha mentira. Y se concluye en el libro de que vivimos en tiempos de canallas. En el caso de la Venezuela antes del chavismo, la Venezuela del pacto de punto fijo, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, ¿ahí se vivía en tiempos de canallas? Yo creo que todos los tiempos son de canallas. Incluso los nuestros y los actuales. Pero lo que pasa es que aquella... Yo conocí la Venezuela desde el año 61, que salí de Cuba y después la visité con mucha frecuencia. Ese país, a trancas y barrancas, dio un salto extraordinario hacia la modernidad y hacia el desarrollo. Miles de muchachos fueron a estudiar con becas, las becas mariscal Ayacucho, a distintas partes del mundo. Cuando florecieron las universidades, los estudios universitarios, el país prosperó tremendamente. Entonces, hubo gobiernos decentes, honorables, el de Rómulo Betancur, el primer Caldera. Y luego, a partir de los 70, a partir de que el Estado se convierte en un Estado muy importante, a partir del momento, un Estado muy grande, un Estado muy importante, a partir del momento en que nacionalizan el petróleo, empieza entonces a deteriorarse la situación. Porque, por lo menos en los países nuestros, hay una relación muy estrecha entre el tamaño del Estado y el tamaño de la corrupción y el tamaño de los problemas. Lamentablemente. Claro. Y luego, la maldición de los países que tienen una fuente de riqueza como el petróleo. En economía se llama la maldición holandesa. La maldición holandesa, famosa por la historia de los tulipanes y ese yo. Pero, yo creo que aquella Venezuela de los 40 años de democracia son los mejores 40 años de la historia de Venezuela. Sí, don Carlos, pero entonces sería contraproducente que esos mejores 40 años de la historia de Venezuela fueron los que construyeron las bases sociales que a la postre dieron con el régimen chavista. Entonces, al parecer no fueron tan buenos. No, no. O una gran parte de la población no lo sintió así. Eso es cierto. Eso es cierto. Y hubo en los últimos 10 años, en los últimos 12 años de esa democracia, hubo una especie de divorcio. Además de eso, había una crítica constante. Una crítica a través de las telenovelas, a través de los medios de comunicación. Crítica social. Claro, y entonces Venezuela era lo peor del mundo. Hay un excelente escritor llamado Ibsen Martínez que escribió el guión de En las calles, que es una serie que no sé si han visto en República Dominicana. No, no. No me parece. Pero me imagino de qué se trata, porque tiene que ver mucho con cómo a veces las élites olvidan que los barrios y los lugares marginados también deben ser, pues hay que incluirlos en las políticas económicas, en las políticas sociales. Y yo creo que eso pasa mucho también en nuestro país, que muchas veces esa clase dominante, pues se olvida un poco de las clases que están un poco más abajo. Y entonces ahí viene el resentimiento. Privilegios que niegan derechos muchas veces. Y eso me hace preguntarle, esas formas de inclusión, nosotros estamos viviendo en un mundo donde tuvimos los indignados, hemos tenido una serie de movimientos en todos los países, incluso en los países más desarrollados, que critican la vieja política, que critican la política tradicional, en un mundo donde ya la era industrial está llegando, pues yo diría que a su fin, donde la misma educación está siendo reinventada, en un mundo de la era digital, donde el emprendimiento tiene cada vez más asidero, donde se están buscando nuevas formas de generación de empleo, es decir, donde nos estamos cuestionando. Teníamos antes todas las respuestas, ahora no las tenemos, estamos buscando. Y la gente siente ese vacío. Por eso los norteamericanos nos han cambiado las preguntas. Nos han cambiado las preguntas. Entonces la gente siente ese vacío, incluso en lo político, en lo empresarial, en el liderazgo. Y ese vacío, de esas formas de inclusión social, que nos hace cuestionar esa vieja política. Entonces, a propósito de lo que usted decía de Musenberg, por ejemplo, que encontró las formas de que ese vacío lo llenara, la cultura. Yo me pregunto, ¿este socialismo del siglo XXI responde en gran medida a ese vacío que hemos dejado de que otros llenen culturalmente esas respuestas? ¿Y cómo nosotros enfrentamos esos desafíos? Porque nace el socialismo del siglo XXI ahora, pero quizá en 20 o 30 años volvamos a ver un socialismo ya pues renovado, entonces, con otras, insertando a la cultura, pues otras formas ante estos desafíos. No hemos visto respuesta, por ejemplo, del liderazgo y de las élites políticas y empresariales en todos los países, yo diría, que está pasando eso. Hay un vacío que necesita ser llenado de una nueva política. ¿Y cómo construirlo? Bueno, quizás lo que ocurre es que el marxismo y el socialismo, en definitiva, da una respuesta. La respuesta resulta ser equivocada y resulta ser falsa, pero da una respuesta. Y hace un diagnóstico. Es decir, los problemas de la sociedad son A, B, C y D. Y las soluciones de la sociedad son A, B, C y D. Entonces, todo eso resulta ser fallido y equívoco, y no es verdad, pero sirve como un instrumento para juzgar la realidad y para enfrentarse a los problemas. En el mundo del desarrollo y de la economía de mercado, eso no funciona así. Y no funciona así porque es un mundo de creación espontánea, donde aparece un tipo con un hallazgo científico o tecnológico que cambia el curso de la civilización, pero eso no estaba previsto y no hay manera de preverlo. Tampoco está en la función de la élite política definir hacia dónde debemos ir. Por eso, la sabiduría, que es una sabiduría práctica, más que teórica, de los norteamericanos y de ciertos pueblos del mundo, que lo que construyen son instituciones. Instituciones que no definen hacia dónde debe ir la sociedad y que no tienen una solución para todos los problemas, sino son unas instituciones para que cada generación vaya modificando su entorno y haciendo proposiciones nuevas sin romper el juego tan importante de la democracia y la libertad. Que es una cosa fundamental. Ustedes han tenido la suerte extraordinaria de nacer en una sociedad con todos los problemas que tiene República Dominicana. Todos los problemas. Yo creo que los conozco bastante bien. Es una sociedad fundamentalmente libre, donde ustedes pueden tomar sus decisiones sobre sus vidas y sobre lo que quieren hacer y sobre hacia dónde debe ir el país. Se va a encontrar con muchas dificultades, se va a encontrar con mucha gente que tiene opiniones diferentes. Pero la posibilidad de decidir sobre la vida es una cosa fundamental y esa es la libertad. Don Carlos, usted que dice que conoce tan bien la realidad de la República Dominicana, ¿cuál entiende usted que son esas tres adversidades o desafíos más importantes que debemos de enfrentar en este momento política y socialmente hablando? Bueno, yo creo que la más importante de todas ellas, veníamos conversando con los amigos de Espaillat en el coche, fue algo que me señaló un sociólogo, que es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida que se llamaba Frank Marino Hernández, sociólogo dominicano, que murió hace unos cuantos años. Y Frank Marino me dijo hace muchos años que el gran problema, el primer problema de la República Dominicana era que todos los años entraban miles de personas al mercado laboral y que no tenían ninguna posibilidad de integrarse. ¿Por qué? Porque es un mercado empresarial muy débil. Entonces, ¿en qué consiste una sociedad realmente flexible e inclusiva? Una sociedad que tiene suficientes empresas para darle trabajo a las personas. Pero las empresas tienen que ganar dinero. Exactamente. Porque si no ganan dinero, se destruyen. Y además, destruyen el capital. Y si piden el dinero prestado y no lo pagan, destruyen capital. Y son... Es decir, hace falta crear un tejido empresarial lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso que pueda absorber a esa masa de dominicanos y de dominicanos haitianos que están aquí en este país. Para tocar un tema... Un tema sensible. Tocó un nervio ahí. Tocó un nervio. Tocó un nervio. Pero bueno, efectivamente, para toda esa masa de personas que viven en el país y que quieren integrarse, pero tienen la necesidad de encontrar un espacio. Entonces, ¿cuál es? Eso define y viene por tu pregunta. Define cuál es la misión del Estado. Si nosotros entendemos que la primera función de cualquier sociedad es crear ese mercado, ese tejido empresarial para darle salida a las ansias de las personas y a las posibilidades de generar riqueza, la primera función del Estado, además de preservar la libertad y preservar las instituciones y preservar el orden es generar las condiciones para que se puedan germinar las empresas. Entonces, ¿qué nos encontramos en nuestros pueblos? ¿Qué es lo contrario? Es decir, los Estados por entraba, por entraba. Además, hay una demonización constante del empresario. El empresario es un canalla, es un tipo que explota. el problema es que si no hay empresas y si no hay empresas que generen beneficios, no hay manera de solucionar el problema en ningún sistema. En el sistema socialista es la misma historia. La diferencia es quién es, la titularidad de la empresa es del Estado o es de un empresario privado. Pero el problema es el mismo. Y se demostró que no es viable en ningún sistema económico cercenar la libertad de las personas de emprender y quitarles la capacidad de su propiedad privada. Eso no funciona y la economía lo ha demostrado. Ahora bien, en un país como el nuestro, don Carlos, en donde hablar de libertad pudiera chocar con la realidad de que más de un tercio de nuestra población vive en pobreza. Entonces, recordamos a Mark Yacén cuando nos dice, bueno, pero aquel que está pasando hambre no tiene herramientas para ejercer ningún tipo de libertad. Pero puede ser, puede haber la terrible posibilidad de que además de pasar hambre no tengas libertad. Sí, lo dice en el sentido estricto de la palabra de la libertad, ya no en el de tomar decisiones. Entonces, acá vendría la pregunta, ¿con cuáles herramientas entonces, en países pobres como el nuestro, en donde, repetimos, no podemos achacarle toda la culpa al socialismo porque en República Dominicana nunca ha habido una dictadura socialista? Nuestros problemas los podemos ver desde dictaduras derechistas a gobiernos que intentan cierta democracia y cierto capitalismo que no está funcionando. Y eso pudiera confundir a muchas personas. ¿Cuáles serían las herramientas entonces para sacar a camino a tanta gente pobre? Y ahí yo le agrego a tu pregunta, Ernesto, el tema de los subsidios. O sea, si usted está de acuerdo con el tema de los subsidios para paliar la pobreza o si usted está de acuerdo con algunas otras formas porque vemos que nuestros gobiernos en América Latina tienden mucho al subsidio, al DAO, como decimos. El subsidio es crear una especie de nata clientelar para sostenerse en el poder. Exacto. Esa es la función del subsidio. Yo creo que desgraciadamente es una cosa muy vieja y yo les aconsejo que lean un ensayo. Un ensayo le digo 80 páginas. Apunten. Diga ahí. Es, el ensayo es de Douglas North. Douglas North es el premio Nobel en 1993, premio Nobel de Economía. Es el hombre que más ha defendido la idea de que las instituciones han sido la clave del desarrollo y yo creo que es verdad. Además, hay un estudio del Banco Mundial del cual os voy a hablar ahora que me parece que es fundamental y que lo explica muy bien. Douglas North habla de las sociedades de acceso abierto y las sociedades de acceso limitado. Esta es una sociedad de acceso limitado. ¿Qué cosa es una sociedad de acceso limitado? Es aquella en donde la riqueza se hace no a través del mercado y de la competencia sino a través de los contactos con el Estado. En Estados Unidos en 1776 empieza la revolución en 1787 se redacta la constitución todo lo que nosotros sabemos que existió. ¿Pero qué pasó? Y nadie se lo propuso. Fue un desarrollo totalmente espontáneo. Ocurrió que al desaparecer la aristocracia incluso desapareció la aristocracia y desapareció constitucionalmente. Es decir, no se podía si tú eras un ciudadano norteamericano no podías ostentar un título nobiliario porque eso te hacía diferente. Los diplomáticos norteamericanos desde Franklin Benjamin Franklin que fue diplomático en Europa tenían que vestir exactamente igual que el resto de la gente. Se acabó la casaca rameada. Es decir, era una sociedad regida de una manera diferente donde la aristocracia y el origen no tenían ninguna importancia. Ahora, ¿para qué esa sociedad funcionara? ¿Cómo lo sustituyeron? Porque antes era bastante sencillo el hijo del conde era el que el que mandaba. Porque heredaba el título. Heredaba el título y qué sé yo. Ahora, una vez que eso desapareció ¿cómo se establece en la jerarquía? Bueno, pues se establece por la meritocracia. Entonces, se trató de establecer un orden basado en la meritocracia y se trató de establecer un orden en el que el origen no tenía ninguna el origen personal no tenía ninguna importancia incluso podía ser repugnante y eso generó la idea de cómo se competía se competía mediante el mercado se creó un tipo de sociedad que es lo que llama por eso les aconsejo si ustedes ponen Douglas North sociedad de acceso abierto sociedad de acceso limitado y el ensayo sobre las instituciones de Douglas North fue fundamental es fundamental pero entonces él se dedicó que fue el último ensayo de su vida este es el último ensayo de la vida de Douglas North donde él dice bueno, yo quiero entender por qué las sociedades por qué sociedades que funcionan y sociedades que no funcionan y se da cuenta que pasó algo en Estados Unidos que no estaba previsto porque lo que estaba previsto era romper con la autocracia británica pero ocurrió un fenómeno de que de una sociedad de acceso limitado como eran todas las sociedades entonces y como son hoy en día las tres cuartas partes de las sociedades del mundo se pasó a una sociedad de acceso limitado a una sociedad de acceso abierto y esa sociedad de acceso abierto estaba fundamentada en el mercado en el mercado de ideas en la competencia y ahí tuvo un desarrollo extraordinario y se convirtió también sin proponérselo en el modelo de otros países que han funcionado a trancas y barrancas fueron incorporándose como el caso de Francia como el caso de los países escandinavos fueron incorporándose a ese modelo de sociedades de acceso abierto ¿por qué hay problemas en República Dominicana? porque en República Dominicana y en las dos terceras partes del mundo o quizás más porque el mundo funcionó la historia de la humanidad es una historia de sociedades de acceso limitado donde el poder político y el poder económico se ponen de acuerdo y se enriquecen mutuamente y es así como ha funcionado el planeta hasta que empezó a finales del siglo XVIII empezó a funcionar de una manera diferente con la revolución burguesa con la revolución burguesa y con don Carlos y ahora no puedo dejar pasar esta pregunta tengo que aprovecharlo que me llevo una encuesta calientita de CNN usted sabe CNN con obvia tendencia demócrata y acaba de afirmar ahora que ya Hillary no cuenta con los 270 votos electorales para alcanzar la presidencia y que hay una tendencia a la alza en los estados indecisos para inclinarse por la tendencia republicana dígame usted que pronóstico usted vislumbra yo me voy a España me voy a vivir a España si gana Trump no puedo asegurarlo así porque me voy a quedar en esta asociación yo quiero traicionar mis propias palabras pero yo yo espero que gane Hillary y espero que que no sea tan complicado es decir yo yo he visto ayer hablábamos en el programa del sol de la mañana de este extraordinario estadístico que es Nate Silver Nate Silver y Nate Silver continuaba dándole ayer continuaba dándole a Hillary Clinton una posibilidad mucho mayor de éxito que a que a Donald Trump dice el 64.5% tiene ella y 35.5% Trump a pesar de que como decía Pedro ella ha bajado en la cantidad de colombianos y el tema del FBI le ha dado duro ahora mi pregunta es por qué tanto alarde o sea en el sentido o sea líderes mundiales personas líderes de los gremios cultural artistas apoyando a Hillary masivamente como si ella fuera a perder es decir buscando apoyo sostenidamente o mostrando apoyo volcándose como si Donald Trump fuera a ser el presidente de los Estados Unidos y necesitar a ella un refuerzo eso es lo que yo veo como algo muy forzado en ocasiones sí claro pero se ve como muy forzado yo quisiera hacerle una pregunta ya que entramos en ese tema de los Estados Unidos primero que nos explique desde su perspectiva las razones de éxito que ha tenido la candidatura de Donald Trump primero dentro de un partido republicano que es tan complicado y sobre todo en los Estados Unidos donde se tiene una tradición donde los héroes de guerra son muy prestigiosos muy venerados miremos el caso por ejemplo de Dwight Eisenhower que viene de la segunda guerra mundial directo a la presidencia de los Estados Unidos el caso de John McCain que Donald Trump lo desacredita lo descalifica diciendo que prefiere a los héroes que no han sido encarcelados que no han sido detenidos ¿cómo es posible que surja una figura de esa de esa magnitud ¿no? como Donald Trump y que consiste tanto respaldo a pesar de todos esos hierros sí bueno yo creo que es muy lamentable pero es así porque hay una parte importante de la sociedad norteamericana y de todas las sociedades que siente que la irrupción de por ejemplo del número enorme de hispanos en los Estados Unidos es un problema piensa en eso no solo hispanos porque realmente el mayor número de inmigrantes en este momento son hindúes más de 8 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos se estima en estos momentos 11 millones si 11 imagínense y no se aplicó el plan que iban a ser los Dreamers Act ya se paró en el Congreso eso es una lástima que sea pero también estamos hablando también de un pueblo que es donde continúa altos índices de racismo por ejemplo el que se considere el americano blanco por ejemplo ve a Donald Trump como su salvador don Carlos y retomando la pregunta don Carlos y ahora que estamos hablando de política ahora que estamos hablando de política y aquí en Dominicana que la política y los deportes también generan muchas pasiones los dominicanos y también los estadounidenses vamos a escuchar quienes están en nuestras líneas telefónicas para dialogar con usted todo este tema de política en los Estados Unidos nuestra comunícate 809